Demos testimonio de nuestra fe, defendamos nuestros valores cristianos, hoy se quiere destruir la vida, hoy hay mucha gente ideologizada que dice para qué defender la vida que sigue el aborto, por qué no lo legalizamos, aunque lo legalicen tú no participes en la muerte de los inocentes. Hoy quieren destruir el matrimonio, no la libertad, para qué te esclavizas para toda tu vida con la misma mujer, con el mismo hombre y también quieren destruir el matrimonio, hoy también quieren destruir la familia, la familia de un papá, una mamá, unos hijos, unos abuelitos, unos tíos, no, hoy dos hombres, únanse, también son familia. Hace algunos días aquí en Aguascalientes, por tristeza, hubo un matrimonio poliamor, porque son modernos, hablan un lenguaje nuevo, es la nueva onda, se casan tres personas. Cada uno de ustedes que está aquí, que tiene papá, mamá, ustedes que están casados, saben cuántos problemas existen en el matrimonio y en la familia. Imagínense con este tipo de uniones, porque no se les puede llamar matrimonios. Son las ideologías de hoy, nos están privando de muchas libertades. Hoy a nivel nacional hay un gran movimiento para defender el INE. Nos ponen informaciones confusas a todos. Ya no sabemos si está bien o está mal, porque nos confunden. Pero lo que sí tenemos que defender es la libertad a elegir a nuestros gobernantes. Tenemos que elegir la libertad de expresión. Tenemos que luchar por la libertad religiosa. Escucharon también cómo quieren privar de las manifestaciones religiosas. Nos quieren poner en un lugar muy estrecho. No tengamos miedo a defender nuestros derechos. Ya nos dice Jesús en el Evangelio, pasará muchas tribulaciones, pero no tengan miedo. Porque el Espíritu Santo estará con ustedes. Y luego nos dice una cosa muy bonita. Fíjense, el final del Evangelio cómo termina. El final del Evangelio termina con esta frase. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. El reino de Dios es de los sacrificados. De aquellos que luchan. De aquellos que trabajan. De aquellos que siguen adelante. No tengamos miedo de defender nuestra fe, nuestros valores. Las cosas bonitas que Dios nos ha dado para ser felices. Miren, aquí en México hay 56 millones de personas pobres en Aguascalientes. Entonces, en esta semana que estuvimos allá, los obispos reunidos en México. Todos los obispos me dicen, no, ustedes hacen Aguascalientes. La gente ahí tiene trabajo, tiene casa. Ahí hay mucha gente pudiente, muchas empresas. Pero aún así, si uno camina por el oriente o camina por las periferias, vemos que aquí también, aunque haya mucho trabajo y mucha riqueza, también hay pobreza. Y en México, 56 millones de mexicanos viven en pobreza. Y de esos 11 millones, en pobreza extrema. Y las autoridades nos dicen que todo está muy bien. Que todo va bien. Pero vean qué tristeza. Siendo un país tan bonito, tan rico de recursos, con tantas cosas que tenemos. Y ver a tantos hermanos que viven en la miseria, eso es muy triste. Pidamos a Dios hoy, también por ellos. Si algo podemos hacer por las personas pobres, nunca nos abstengamos de hacer el bien. Siempre que uno da algo al pobre, el Señor te lo regresa a multiplicar.